Dirección musical de una tape, de esa manera, conmigo Con sentimiento para ti, muy ligado, lo que saca a tela Y la voz con el final de este trinito éxito, le doy Te invito a volar a su música del Joker y siga su grito Ahora sabes, que no te amo más, ahora te viste, que ni siquiera te llama Tengo que buscarme, no superar mi cariño Me despreciaste, y no podré perdonarte Te viste pensar otra vez, antes de olvidarte Ahora sabes, cómo es la vida, es un mundo de acuerdas Estás arrepentida, que lo voy a dar Pues te no te siento, y ahora me siento, tranquilo y feliz Pues en mi pensamiento, me entiendo nada de ti Arriba con brazo, dices, que hagas que cubre, dices Te tocó perder, te la jugaste con él, te marchaste Ahora que tiene un corazón malherido Quédate con él, quédate con él, chocida, me estás como amigo Suéltate con él, que besas mi boca, que jugas mi cuerpo Cada noche lo pasas conmigo, porque soy mejor de él Llega el momento de ganar Hableamos tu sentimiento en la propia parola Y grita bajo el golpeo, la pelota Quédate con él, que no me acuerdo ¿Cómo te estoy queriendo? Me parece mentira, pero no me arrepiento Cuéste loco, mí lo peor soy consciente Llegando en tu trampa, como el más inocente Me enamoré de ti y creé Me enloqueció tu piel y quedó el botón Hazlo lo imposible, me enamoré de ti y creé Yo no te dejé de mi amor y que yo hice Pido que no me olvides Así Me enamoré de ti y creé Me enloqueció tu piel y quedó el botón Hazlo lo imposible Me enamoré de ti y creé Yo no te dejé de mi amor y que yo hice Pido que no me olvides Me enamoré de ti y creé de ti y creé de ti y creé de ti y creé Me enamoré de ti y creé 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 de ti y cre Es tu hipocresía Nunca, nunca, nunca jamás Nada, nada, quiero Nada, nada, no te he perdido Y yo quiero nunca más Sal de mi vida Tu falso amor Tu hipocresía Tu hipocresía Tu hipocresía ¡Juanguito! ¡Así es! ¡Somos que salgan de él! ¡Viva el pepe! ¡Suscríbete! ¡Hito del mundo!